Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortuga Games, yo soy Diego y el día de hoy vamos a continuar con el juego de Cuphead En el episodio pasado terminamos el tutorial y terminamos el primer mundo Y este señor de aquí, el señor Manzana Mordida nos dio tres moneditas Y pues nada, terminamos el primer mundo y acabamos el episodio, entonces vamos a avanzar esperando en este video alcanzar a terminar uno o dos mundos al menos Ok, esta es una tienda en la que para algo son las monedas, para algo se tenían que usar, al parecer es para comprar diferentes cosas, vamos a ver que se puede comprar Rastreador largo alcance pero inflige daño inferior a la media, y sin apuntar Y vale cuatro Punto de salud extra, añade un punto de salud extra pero debilita ligeramente la potencia del ataque Ocho vías Ah no, ocho vías es como la habilidad especial Expansión Corta alcance pero inflige mucho daño si está cerca del objetivo Bombamos una gran maniobra defensiva en la que no sufrieras daños durante un turbo Rodeo Gran cobertura y daño medio, apunta hacia atrás para máximo alcance Ah ok, yo creo que vamos a... Si he notado que me falta un poco de daño y además como este tiene área, o bueno daño, parece que es como en cono hacia adelante Y estar disparando nada más hacia... en una línea directa me estaba costando un poco de trabajo, entonces vamos a comprar este Y que es este globero Medio alcance de daño elevado, aunque con cadencia de tiro baja Y esto es de unas... de un solo uso o se puede usar varias veces, esa es mi pregunta Una gran maniobra defensiva en la que no sufrirás daños durante un turbo Y bueno, vamos a comprar ¿Y qué es esto? Desvío dulce El primer momento de desvío es automático A los saltos rositas, cierto Pero ya no tenemos suficiente dinero, entonces Intentemos hacer otro nivel para alcanzar a comprarlo y ya olvidarnos del primer salto rosa en el nivel Ok, hay que equipar las nuevas adquisiciones para poder usarlas Echen un vistazo a su carta de equipo Ok, hay que equipar las nuevas adquisiciones para poder usarlas Ok, señor, marranito Ok Tiro Ok, tiro B más R S Super Están todos bloqueados Y amuleto El bombo de 1 Lista No puedo moverme Hacia los lados Mundo 1, mundo 2, mundo 3, final Ahí al parecer son como los niveles Súper Sigue bloqueado Aquí como elijo cual quiero Para jugar O tengo los dos al mismo tiempo Ok Por aquí abajo no puedo ir Quisiera hablar con el señor moneda A ver si él también nos da monedas Tenemos este abierto Y tenemos El bosquecito abierto Y para acá ¿Qué más tenemos? Un pescado Fuera de ahí espíritus Oh, esperen Son reales Está a punto de golpearlos Con el viejo movimiento de desvío Así es como liamos con los fantasmas por aquí Solo un niño te intenta dispararle a alguien Que no está ahí Hablando de no estar ahí Les importaría largarte a otro lado Uh-huh Disculpe señorita Mausoleo Vamos a entrar al mausoleo Porque me da flojerita caminar hacia los otros niveles Disculpe señorita pescado Cambiar de arma con el de Saltar Son rositas Supongo que todos Son como Y Sí No hace daño Sí Saltar 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 Esa es la otra habilidad que compré El turbo De bomba de humo Y luego puedes hacer como varios saltos rositas En un mismo turno Si tienes Eh O bueno En un mismo salto Si tienes Donde picarle Ah 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 Morí Ok Casi ganamos Pero al parecer aquí no cuentan las vidas O sea En cuanto Pero toquen aquí la La Campanita Digo la campana La urna No sé Como que perdemos automáticamente Entonces Que ya Es lo único de lo que se trata El nivel Pues no es difícil Bueno Lo digo después de haber perdido ¿Verdad? Era lo de Calis La vez pasada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sin problemita Saltamos Todo El de sombrerito O sea El fantasma viejito Parece ser más rápido Pues no hace nada Ahí está Sencillo Nada más es un nivel De saltar Facilito Hola señorita Caramba No sé cómo agradecérselo Que me hayan salvado Vaya modales que tengo Ni siquiera me he presentado Me conocen Como El Calis legendario Encantada de conocerlos El gusto es nuestro Señorita Calis legendario Estaba buscando magia Cuando me vi atrapada Por esos fantasmas Y hablando de magia Acepté nuestro regalo Les era de ayuda O sea pero ella es una Una fantasma Así como tal Hay otros mausoleos Por aquí En la isla Tinterov Me pregunto si Vale Estos son como Esos niveles bonus Que hay de repente En los juegos de Scroll O de Sí bueno De scroll Lateral Que es como Son un poco más sencillos Pues pero Te dan bonus O algo así Válgame no se les olvide Que las Super partes Mágicas deben Equiparse en el Mundo Para poder usarlas Va Ah será este No El super Derrama un ataque Destador Por la cabeza En horizontal Tierra o aire Ahí está la señorita Pescado Que me cae mal Y Bueno tenemos de nuevo El de arriba O el de aquí abajo Vamos a intentar El de aquí abajo Fácil o normal Un normal Ya se nos Si se nos hace muy difícil Ya cambiamos Ah y además Creo que Si lo pasas En fácil No te dan recompensas Una papa Ah 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 Ahí se podíamos saltarlo Cuidado 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 Ok Intentemos de nuevo Con esta señora Papona Aquí cerca Aunque los primeros disparos No son tan Difíciles Y luego van subiendo Un poco de velocidad Y el cuarto siempre Es una lombriz Rosita Que podemos Ay 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 Saltar Y luego regresa A Regresa lento Y ya Ya le ganamos Ay 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 ¿Qué es esto? ¿Una cebolla? ¿Un ajo? Cebolla ¿Por qué llora? No me imagino Ay Y también lanza Bueno Lamitas Tenemos que evitarlas Y también lanza Lágrimas Rositas Y ya se murió También este Y que seguirá Una Zanahoria Que digamos Se ha de haber fumado Algo Porque Los ojos Los tiene así como Regulín Regulán Ah Y tiene poderes mentales Además Ok Bueno ya No son tan difíciles Y el cuarto Ay No lo salté Uno Dos Tres Y el cuarto Ajá Sin problema Un Ay Dos Ay 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 Ok Me acerqué demasiado Vamos a volver a intentar Uno Dos Tres Cuatro Y saltamos Uno Dos Tres Y saltamos Especial Fácil Uno Dos Tres Y saltamos Especial Y ahora Siguen lentos De nuevo Uno Y mueres Ay 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 Es la maldita cebolla Si es cierto Sale del medio No llores Muérete Muérete ya Mira Este ataque Que compramos Nos viene bastante bien Porque hace Bastante daño Y aquí está La zanahoria marihuana Y además Es telepata Ay 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 Estos proyectiles Los podemos Destruir Lo bueno Ay ay Eso no Ah 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 Hay que recordar También que tenemos El dash Pero el dash Está un poco Difícil de usar Ay Y como era el super Con este Ok Perfecto El poder de la porcelana Y presentación Dos logros desbloqueados Pero que no sé Si le picaba el super Era como un disparo especial O dependerá De la habilidad Que tenga Puesta No lo sé Vamos a ver Ahora que pasa Ah mira Nos dan unas escaleras La progresión Básica De todos los juegos Le ganas a Un mundo Algún jefe Y puedes avanzar Y hemos Tienes el contrato De alma De la pandilla Raíz O sea de La fumarolas Señor moneda Que me parta Un rayo Si algún día Guardo mi dinero En un banco Que yo sepa El diablo También podría Controlar perfectamente Ese lugar Ahí Tienes razón Jamás Lograrán Echarle la mano A mis billetes Si los esfuerzo Por ahí O si alguien Se encuentra Una moneda O dos Y si alguien Se encuentra Una moneda O dos Pues mejor Para él Ya lo dije Ok ¿Qué será Este otro mundo? Calimead Conjunto Si Intentamos Este o el de arriba Vamos al de arriba Normal ¿Qué será? ¿Un boss O será un mundito Como el primero? Un boss Al parecer Salta Salta Ok Ok No Esto no está bien Ok Ok Esto es complicado Creo que aquí Tendré que usar el dash Ah Y es que ¿Qué pedo con sus saltos? Son Ok ¿Eso cómo se esquiva? O sea Mira Mira Los saltos No hay tanto problema Solo te pones Atrás de él No 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 lo sé No lo sé Rick No lo sé Rick Estúpida pelota No hay tanto problema Si te pones Atrás de ella Cuando salta Ok Ok Ahí utilice El 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 poder de saltar Ching O sea Siempre y cuando utilice El poder de saltar No hay problema Ay Pero es que Su Es que Su Su salto No está medido O sea No 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 salta siempre A la misma distancia No sé si me explico O sea Algunas veces rebota antes Pero podemos Hacer eso Para evitar el Golpe Ok Perfecto 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 Ya agarré el ritmo Siempre que nos pongamos Atrás de él No hay problema Ay 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 Perfecto 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 Y Parece que es la segunda fase Y Se hizo más grande Ok Ya no salta lo mismo Nuevamente Volven a cambiar estos Ay Ay Cuidado Cuidado Mike Tyson Creo que sigue estando Igual De que si nos ponemos Atrás de él No hay tanto problema Uy No 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 que se supone Que era invenza cosa Maldita sea Y ya habíamos avanzado Bastante Bueno Intentemos Ponéndonos atrás de él No hay problema Chingada madre Ese saltito Ese saltito Ese saltito Carnal Y ese rebote Que salta Más distancia Ay 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 Caminé justo Hacia él Ok Vamos a terminar Este boss Vamos a Lo sabe él Lo sé yo Lo vamos a matar Se supone Que soy invencible Con eso Porque me está Haciendo daño Ay Otra vez Otra vez Ok Entonces Intentemos saltando Y haciendo el dash A ver Disparamos 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 Nos ponemos atrás de él Me volvió a hacer daño ¿Cómo? No me estaba dando antes Y ahora sí me da Uy Otra vez Me dio Vamos a hacernos Hacia atrás Entonces Ay Otra vez Con el salto De 10 metros A ver Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ah 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 Venga 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 Ah Ay Ese saldito Carnal Ah No Y esta vez No avanzamos Nada Vamos a intentar Nuevamente Venga Venga Si se puede Si se puede Lo voy a pasar Lo sabe Lo sé yo Mejor Ay Ay Ese golpe Ese golpe Imposible de esquivar Ahí esta Si la esquive Pero hice exactamente Lo mismo que antes No entiendo Porque unas veces esquiva Y otras no Ah Mira Ya estamos En la segunda fase Esto los podemos saltar Con el poder Se hace grande Ok Ok Venga ese gordito Venga ese gordito Sin problema Eh Ah Hacemos el ataque especial Muere 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 Eh Estaba en ataque especial Como me puede hacer daño Si estoy en ataque especial Policía Ayuda Policía Está haciendo trapa Policía Esquivamos Ok Ok La primera fase Es fácil Fácil Llámenla C Hacia atrás Corre Seguimos disparando Uy cuidado Ah Cuidado Ah Policía Ok Se hace gordito Saltamos todo Ay Policía Así le piqué Baja Baja Estivamos Eh Rango Enorme De toda la pantalla Bueno vamos a intentar Una vez más Va 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 La primera fase Es La primera fase Es fácil Ya la hemos pasado Yo sigo diciendo Que esa es una Jalada O sea Cómo es posible Que una vez se esquive Y otra vez no Mira otra vez Volví a no esquivar Uy Eh Le piqué Le piqué Señor García Le piqué Le piqué Le piqué al dash Ya lo voy a pasar Lo voy a pasar Sin problema Bueno A eso es a lo que me refiero Con que Caracterizado por su dificultad Digo No estoy diciendo que yo sea El mejor Pero es que Realmente si es un juego difícil O sea Es que Yo sigo diciendo Que eso es una injusticia Ay es que Cómo puede ocupar Tanto espacio De la pantalla Me deja cero lugar Para maniobrar Venga 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 Atrasito Atrasito Y le haces ahí Atrasito Ay caminé Hacia él Maldita sea Cuidado Ahí está Perfecto Ok Más bien Cuando está tirando el golpe Te tienes que hacer invisible Ok Se traga su monedita Hace unos signos De interrogación Saltamos hacia enfrente Vamos a pegar Esquivamos Es que ese salto De toda la pantalla O sea Jalada más grande Una vez más Una vez más Una vez más Vamos a intentar Una vez más Sin problema Ay caminé hacia él Maldita sea Maldita sea Vamos a intentar Una vez más Solo una vez más Y ya Acabamos el episodio Nos ponemos atrás de él Atras de él Cuidado Es que ese salto Ese salto La distancia Es una tontería O sea A veces lo hace largo A veces lo hace corto Y no depende De si rebota En las esquinas Ay es que Una vez más Vamos a intentar Una vez más Al menos alcanzamos La segunda fase Y después vemos Qué hacemos Lo voy a pasar Lo voy a pasar O sea No hay ningún Ah Eventualmente Lo voy a pasar Entonces Ya Mejor déjame ganar De una vez Juego Esquivé 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 Y no me lo No me lo valió Ok 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 Ya estaba regresando ¿Cómo me hizo daño? Ay Ahora me mordió Cuando le estaba pegando A los rosas Ok Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos Podemos ganar Fácilmente Ya sabemos Cómo ganarlo Nos pusimos hacia atrás Y le disparamos En la espalda ¿Qué se supone Que es esto? Un globo Un No No Un globo Una pelota De esas Cositas con harina Y luego también Como que la vida Es relativa Algunas veces Algunas veces Le bajas O sea No le tienes que Bajar tanto Para Para que cambie De fase No Ay wey Es que ven Hacia él No Es que ocupa Todo Lo Pantollo Vamos a intentar Una vez más Una ya Y nos vamos Y es que Eso es lo que digo O bueno Lo que me refería Cuando hablaba Sobre el nivel De dificultad Característico De este juego Realmente Es el tercer Mundo O el tercer Desafío Que tenemos Bueno Cuarto Si cuentas El del Mausoleo Y vean O sea Es difícil O sea No soy tan malo Se los juro Que no soy malo Pero Es difícil Ok 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 Creo que si seguimos La misma lógica Ay No No Es que no Ve O sea Me hace daño De ida y de regra Ve No Eso Eso es una injusticia Es una injusticia Policía Esa es una injusticia ¿Cómo me puede hacer daño Dos veces Si después de que te pegan Una vez Tienes frames O cuadros De invencibilidad O sea No Ve Otra vez Y ahora Cambio rápido Y Tres Y disparamos 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 Nos ponemos Atrás de él ¡Ay! Corre Atrás de él Atrás de él Atrás de él Atrás de él ¡Ah! ¡Ah! Es que Porque algunas veces Pega y O sea Hace como Dos o tres saltos Antes de pega Y después Y después O sea Hace dos saltos Pega Y luego Otras veces Hace como Diez Y hace saltos O sea Ni siquiera Sigue un patrón Por ejemplo Por ejemplo De este señor Primera fase Si Estás muy cerca De él O sea Si el rebote Es casi Si el rebote Es casi Al inicio De la esquina De la pantalla No hace el golpe Es más probable Que lo haga Cuando está Más cargado Hacia el centro Pero este señor Hace los golpes En donde se le dé Su regalada gana Ahí hizo Un salto Y después pegó Ahí lleva Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ahora resulta Que pega En el medio De la pantalla Donde no lo puedo esquivar Ok 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 Ahora que sigue Ahora que sigue ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Eh ¿Policía? ¡Ay! ¿Qué es esto? Bueno Al menos llegamos A la tercera fase Ánimo 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 Sí se puede Sí se puede Sí se puede No 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 señor Qué mentira Qué mentira Qué mentira Hice el dash Qué mentira Hice el dash Ahora ¿Qué pasó? Uy Uy Cuidado Sí Nos ponemos atrás de él Y Ven Ahora cambió muchísimo Más rápido Dos Tres Y Pegamos 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 Y saltamos Y saltamos Y Nos alejamos de él Disparamos Nos ponemos atrás de él La clave es estar Paradito Atrás de él Aquí paradito Aquí paradito Y Otra vez Con tus cosas Otra vez Con tus cosas Ven Es que ve todo lo que salta Es un robo Y ok Ahora se vuelve una lápida ¿Este daño le afecta? Entiendo que no pasa nada Si Me toca Uff Cuidado 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 Mira aquí siempre y cuando hagamos el dash Y no nos lance nada Así con alguna Ah Sorpresita Podemos ganar fácilmente Daño 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 Ah es que no le estaba dando Le tengo que dar en En la cara Pensé que con que le diera Ahí está Uff A la primera Papá Este juego Es muy sencillo A la primera me lo pasé Sin ninguna dificultad Soy el mejor en este juego Mira Un minutito Cuarenta y seis Nada más Para pasar este juego Uff Perfecto Bueno Nos vemos En el siguiente episodio ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!